Queremos hablarles de un interesante manual de autoterapia, es el más completo, basado en la psicología cognitiva, la escuela terapéutica más eficaz y científica que contiene las herramientas de los mejores psicólogos del mundo para, entre otros argumentos, dejar de preocuparse, disfrutar más intensamente de la vida, tener cero complejos, adquirir carisma o desactivar a las personas difíciles. Lo ha escrito Rafael Santandreu, es uno de los psicólogos más prestigiosos de este país, que tras llevar a cabo sus estudios en España e Inglaterra, fue profesor en la Universidad Ramón Llull en la década de 2000. Trabajó con el célebre psicólogo Giorgio Nardone en su centro de terapia estratégica de Arezzo en Italia y en la actualidad reparte su trabajo entre la psicoterapia con pacientes y la formación de médicos y psicólogos. Hoy lo tenemos en Málaga porque va a hablar de ese libro, de ese último manual que se llama El nada es tan terrible y que llega después del conocidísimo El arte de no amargarse la vida. Si quieren escucharlo van a poder disfrutarlo esta tarde a las 7 en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Rafael Santandreu, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fenomenal. Fenomenal. Sí. ¿Qué nos vas a contar esta tarde? Bueno, pues vamos a ver más claves para adquirir fortaleza emocional, que siempre ya sabes que es cambiar tu diálogo interno, porque como ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Ahí está la clave. Por lo tanto, cambiando tu diálogo interno, cambia tu mundo emocional y vamos a incidir en ello. Un libro que vaya por su séptima edición, es todo un éxito, el que ya ha cosechado y el que se le presupone en estos primeros compases de 2020. Hablas de filosofía de los más fuertes y los más débiles. Sí, claro. Mira, está claro de que nuestro mundo emocional, nuestra felicidad, depende de nuestra manera de ver el mundo. Si quieres hacer un experimento, lo puede hacer todo el mundo en su casa, es muy fácil. Mira, escoge a tres personas de tu entorno que tú veas que son muy positivos, muy fuertes, y escoge a tres personas que no. Y les cuentas el mismo suceso, ¿no? Por ejemplo, les cuentas, mira, tengo un amigo que le han despedido del trabajo, que tiene tres hijos, ha quedado en la calle. Y déjales que hablen, los tres que son fuertes y los tres que no. Y ya verás que el diálogo es muy diferente. Las personas fuertes empezarán diciendo, bueno, pero este qué sabe hacer, y bueno, pero está bien de salud, ¿no? Y ves, ya están viendo la parte positiva y están viendo que no es tan grave. En cambio, los que son débiles en el mundo emocional empezarán, ostras, otro más, pero hostia, pobre hombre, tal, ya está, has visto. Entonces, claro, no por casualidad, esos son fuertes y esos son débiles. Es por su diálogo interno. Entonces, eso te demuestra que existe una manera de pensar, una filosofía, una manera de ver el mundo que te hará fuerte. ¿Cómo se consigue llegar a ella? Claro, tienes que primero descubrir un libro, una guía sobre fortaleza emocional te ayudará, psicología cognitiva, y segundo, aplicártela y convencerte, por ejemplo. Porque uno de los principios de la fortaleza emocional es saber que necesitas muy poco para ser feliz. Solo el agua y la comida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, ya puedes ser muy feliz. No necesitas un trabajo, no necesitas un piso en propiedad, no necesitas una pareja. ¿Qué va? Mientras tengas brazos y piernas, tú puedes hacer cosas maravillosas, pero tienes que estar muy convencido de esto. De tal manera que si el jefe te echó una bronca, bueno, pues mala suerte, pero si me despidiese, no sería el fin del mundo ni la guerra nuclear. Tendría mil oportunidades de ser feliz. Estás tranquilo. No estás ahí con el miedo en el cuerpo porque te has cargado de necesidades, ¿no? Por ejemplo, demasiada seguridad, ¿no? Demasiada seguridad no es buena, es un peñazo, es aburridísimo, es paralizante. No necesitamos tanta seguridad.